¿Qué es el recurso humano? Que pueden formar parte de este programa federal Detectar, así que los invitamos a sumarse como colaboradores para poder llevarlo adelante. Pasa en la Argentina, pasa en el mundo, pasó en nuestras ciudades y pasa acá también que hay una cierta reticencia del sector privado a atender a los pacientes COVID. Siempre ante la necesidad han tenido una respuesta en todos los lugares. Entonces, nosotros en una primera instancia incluso habíamos determinado a través de una resolución ministerial que el sector privado justamente diera la cobertura a lo no COVID para nosotros poder tener mayor disponibilidad dentro de las instituciones públicas. Las instituciones públicas, independientemente de las críticas que puedan recibir los hospitales, son las que siempre dan la respuesta y que tienen la mejor capacidad de respuesta, sobre todo en nuestra provincia, donde el sistema privado no está desarrollado como en otros lugares. Entonces, sí, en ese sentido tener la colaboración, nosotros podemos atender a los pacientes COVID, pero que las instituciones privadas se hagan cargo de lo que es no COVID para poder generar más espacios de atención. En eso hemos trabajado. Yo en la reunión, en el viaje anterior estuve reunido con dueños de clínicas y sanatorios y bueno, si es necesario lo volver a hacer. Gracias. 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 Gracias.